Sasa, él es tan bueno, es un niño a los ojos verdes Presente, él es tan bueno Desde que te he conocido estoy sintiendo algo dentro de mi alma Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación, lo que siento dentro de mi corazón Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación, lo que siento dentro de mi corazón Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor Son tus ojos verdes mares y mi amor navega, navega en la calma Ya no existen temporales y mi corazón late con más raza Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación, lo que siento dentro de mi corazón Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación, lo que siento dentro de mi corazón Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación, lo que siento dentro de mi corazón Sensación, lo que siento dentro de mi corazón Qué bonito coño, qué bonito Vamos ya a ti Sensación, lo que siento dentro de mi corazón Y me besabas, y mi cuerpo entre tus manos era un puñado de arena. Y me buscabas, y te encontraba, y tu boca entre mis labios era mi dulce cadena. Pero al alba, borré tu mano de mi cintura, rompí cadenas una por una, busqué un camino de tierra dura. Yo sabía, que el vino rojo a la luz de luna, hay que beber, se lo compre mura, porque te embriaga, pero no dura. Dime que tu obsesión es mi voz, que oyes de mi copla en el viento, que salgo sola a buscarte en las calles, que me desnuda tu mano en el aire. Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera. No podrás ni ver lo que ves, que estoy por fin a tu lado, que ayer tan solo era un sueño lejano, la fiebre loca de un mar solitario. Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca que te espera. Pero ya no estás soñando, pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya, tu no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas que eres uno más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después, ay, de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya, mi mundo es otro. Aquí hay cosa muy buena, ¿eh? Esto vale un dinerito.